hola soy leo antes de empezar con esta nueva creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con la creepypasta hoy quiero contarles algo lo que me ocurrió aquella vez les contaré era como un día normal tranquilamente yo estaba haciendo uno de los trabajos de la serie tomás y sus amigos pero no fue hasta que cuando nos decidimos hacerlo como los planos para la temporada 20 de tomás y sus amigos y al terminarla tuvimos que esperar varios días e incluso una semana más bien 22 semanas para hacer la temporada 21 de tomás y sus amigos fue que decidimos hacer los planos para la temporada 20 de tomás los planos para la temporada 21 de tomás y sus amigos fue que al terminar decidimos ir a descansar mientras estaba en el camino se me venía algo a la cabeza y es sobre algo que nunca he entendido por el cual no lo pensé más y fui directamente a mi casa y tuve que entrar al entrar tuve que entrar y descansar por un momento en pero en medio de así que me quedé dormido pero en medio de las cinco de las tres y una de la mañana alguien me llama por teléfono yo al contestar la pregunta de quién era y me sorprendí al escuchar que era el reverendo audrey y él me dijo que si podía venir lo más rápido posible del estudio porque acaba de encontrar algo que nunca había visto yo acepté así que fue lo que pasó así que cuando llegué vía al reverendo audrey sentado y él me dice de que él acaba de encontrar algo que me dice que cuando revisó los planos para la temporada 20 de tomás y sus amigos vio que uno de esos era un disco de un episodio del cual cuando lo vio se quedó sorprendido pero no me quiso contar sobre el resto así que me pidió que si podía deshacerme de él yo acepté hasta que fui directamente hacia mi casa hacia mi auto y fui directamente hacia mi casa mientras manejaba se me venía algo a la cabeza y es lo de quien había hecho este episodio por lo cual no lo pensé más y fui directamente sin casa pero justo cuando iba a destruirlo se me vino una idea a la cabeza y es la de ver ese episodio al cual fui a mi computadora y comencé a reproducir el episodio el episodio comenzó con tomás más y los demás trabajando en la isla de sodor cual hasta ahí todo iba tranquilo pero la cámara cambia que ya era de noche y se mostró que todas las locomotoras estaban yendo a la estación titmouse y ahí es donde llegas y le dices de que mañana henry tiene que llevar el pez volador y que antes de irse sirto jam hat les cuenta una historia a las locomotoras les empieza a contar tarde algo que nunca habían escuchado les empieza a contar de que de que henry no fue la primera locomotora en llegar a la isla de sino que les dice de que hubo uno anteriormente les cuenta de que la locomotora esa era bastante extraña tenía varias ruedas y era más grande igual que henry gordon y les menciona de que su nombre es escorpión escorpión era una locomotora de vapor que era bastante extraña el cual le dice de que él antes se solía tirar del pez volador el cual el pez bola escorpión llevaba el pez volador hacia distintas zonas para dejar sus pasajeros el cual sirto jam hat siguió contando y diciendo que después de varios días escorpión cometió un terrible accidente luego después de que llevó a los vagones traviesos él empujó hasta que los vagones traviesos empujaron a escorpión que por cierto estaba llevando rocas hasta que fue directamente a uno de los a un autobús donde sólo mató al conductor pero no a los niños el cual nadie salió herido pero excepto el conductor de y le dice que después de varios días sirto jam hat lo desterró desterró a escorpión de sudor y le prohibió que no volviera a sudor escorpión molesto se aleja hacia el continente y luego de que sirto jam hat terminó de contar eso todos se sorprendieron al escuchar que que henry no fue la primera locomotora en llegar a sudor sino que hubo uno anteriormente el cual era escorpión cual henry sorprendido se entera de que de que él no es el único que pudo tirar del pez volador sino que también escorpión era el único que también tiraba del pez volador cual james le dice a james de james de henry henry que se tranquilizara henry acepta hasta que la cámara se pone en negra y un mensaje apareció en pantalla que decía al día siguiente se mostró a henry yendo los muelles de brendan para llevar el pez volador pero luego la cámara cambia hacia el puente que lleva al continente y de ahí se vio que estaba llegando escorpión la locomotora que había sido expulsada en light de la isla de sudor cual corpus estaba muy sorprendido al escuchar al ver el que había regresado a sudor y éste dice voy a vengarme de las locomotoras de vapor y también de henry la reina no en mí y estaba muy sorprendido al escuchar que henry es el scorpion iba a buscar a henry para destruirlo y la cámara regresa a tomás que está llevando a annie y clarabel pero éstas veían a tomás muy preocupado y annie le dice a tomás de qué estaba pasando tomás le dice sea annie y clarabel les dice de que sirtoham hat le contó a los a los demás de que henry no fue la primera locomotora sino que hubo uno anteriormente el cual clarabel le dice de cómo se llamaba esa otra locomotora que solía tirar del pez volador antes de henry tomás les dice que su nombre es escorpión annie y clarabel se quedan confundidas al escuchar que el nombre de la locomotora se llama escorpión y tomás le dice de que sirtoham hat desterró a escorpión de sudor para que no volviera annie y clarabel se quedan confundidas al enterarse de que henry no fue el único sino que hubo uno anteriormente el cual clarabel le dice a tomás de que se tranquilizara que seguramente escorpión no volverá a sudor tomás se tranquiliza hasta que que mientras él llevaba el pez volador estaba teniendo estaba confundido porque no entendía de de nada y por otra parte escorpión se dirigía a los talleres diéseles cuando llega todos ven a a esa locomotora extraña al cual dice le pregunta escorpión de quién era escorpión le dice que su nombre es escorpión y le dice que vino para vengarse de todas las locomotoras de vapores y destruir a tomás más y a los demás henry se queda es decir diésel se sorprende hasta que le dice tenemos que destruir a todas las locomotoras de vapores y a henry escorpión acepta hasta que la cámara cambia hacia percy llevando el correo pero luego escucha los ruidos de una locomotora acercándose hasta que este voltee y se sorprende al ver que escorpión se dirigía el escorpión empuja los vagones donde percy estaba llevando el correo y hasta que hacienda de que percy se descarrilara y se estrellara y matándose en la caída y escorpión se ríe de maldad y la cámara cambia hacia diésel a revert destruyendo a do a donald y doglas y a oliver mientras en la cámara cambia hacia tomás dejando sus pasajes yendo a la estación de natfort llega sirto ham hat y le dice de que algo está ocurriendo en la isla de sodor tomás confundido no sabe qué está pasando y sirto ham hat le dice de que algo está que los diéseles están destruyendo a todas las locomotoras de vapor y hasta que llega edward y james corriendo y les dicen de que vio de que encontraron a percy destruido sirto ham hat se sorprende hasta que llega emily y le dice que ella también vio que los diéseles estaban destruyendo a toby junto con enrieta tomás se queda sorprendido hasta que les dice que hay que escondernos en la estación ti mouse ellos aceptan que hasta que van a la estación ti mouse la cámara cambia ya sea scorpion destruyendo a las locomotoras de vía estrechas destruyendo las y la cama y hasta que score y hasta que la cámara enfocaba que dice el 10 y dice el que estaban destruyendo a stephen y mil en el castillo olsted y todos comenzaron a dispararse en toda la isla de sodor y destruya las locomotoras de vapores scorpion se ríe de maldad y le dice hay que ir por otras locomotoras los diéseles aceptan hasta que la cámara cambia henry llevando el pez volador pero luego éste escucha una locomotora éste se esconde y se asoma y ve y se sorprende al ver que scorpion y los diéseles estaban destruyendo a cranky y porter y salty y también a deis y henry se sorprende hasta que se da cuenta de que esa locomotora era scorpion pero henry se queda confundido y decide esconderse en la estación ti mouse la cámara cambia hacia tomás y a los demás que se habían escondido y hasta que ven a henry acercándose y les dicen de que de que él vio que que los diéseles estaban destruyendo los a las locomotoras de los muelles de brenda y le dice a sirto ham hat de que scorpion regresó sirto ham hat se queda con sorprendido al escuchar que scorpion volvió y tomás le dice cómo es que volvió si sirto ham hat lo había desterrado pero henry se queda confundido porque no entendía que hacía scorpion y hasta que llega gordon y le dice que él estuvo siguiendo a los diéseles para ver qué estaban tramando hasta que menciona de que él fue testigo de ver qué fue lo que pasó menciona de que él vio que una de las locomotoras diésel se llevaban las locomotoras que habían destruido a la chaterrería el cual los tiran para ser desarmados entonces todos se sorprenden al escuchar eso y soy y hasta que sirto ham hat le dice que hay que intentar escapar de una manera para evitar que los díseles lo destruyeran gordon le dice que hay que intentar buscar una manera de detener al scorpion y hasta que tomás se le ocurre una idea y le dicen de que hay que intentar atacar a los diéseles y a las de vapor para que henry y gordon empujaran a scorpion tomás es decir henry y gordon aceptan la cámara cambia hacia la cantera de arcilla donde scorpion destruía los vagones traviesos y dice el 10 a mayvis todos se reían de maldad y la cámara cambia y se mostró que dice los demás habían destruido a marion timothy y los mellezos billy ven y la cámara cambia hacia tomás y los demás que se estaban escondiendo de las de los diéseles y ve que los diéseles estaban empujando las locomotoras que habían muerto estos se asoman y ven que estaban desritiendo a todos y tomás dice tenemos que ir al continente antes de que ellos nos vean ellos aceptan pero luego escuchan que dos locomotoras les dicen ustedes no irán a ningún lado estos voltean y se dan cuenta de que eran a river es plater y doji signi paxton tomás estaba asustado y cierto jam se quedó sorprendido y scorpion llega y les dice ahora me vengaré de ustedes tomás y los demás estaban asustados pero antes de que de que ellos de los diéseles los destruyeran de la nada unos rayos comenzaron a caer yo tuve que dejar de ver la pantalla de mi computadora ya que el brillo era muy fuerte al regresar la mirada y que ya algo se estaba formando con los rayos y era la reina de mí cual tomás le dice a la reina de mí que se encarga de los diésel mientras henry rigordon se encargan de scorpion ella acepta hasta que scorpion le dice a los demás que no dejarán que los lastimen scorpion le dice la reina de mí le dice no dejaré que destruyas a todos y hasta que gordon empuja a scorpion pero scorpion era muy fuerte y con la ayuda de henry ambos comienzan a empujar a scorpion mientras la reina de mí empezó a destruir a todos los diéseles es es platé el dodge a river intentaron atacar a es platé y la reina de mí pero éstas pero éste le lanza un ataque a ellos volándolo en pedazos hasta que ella se transforma en night per 17 a des y hasta que ésta intenta cara atacar a dice el 10 pero dice el 10 la toma con su pala y empieza a apretarla bruscamente pero hasta que tomás empuja dice el 10 haciéndote que dice el 10 soltar a la reina de mí y hasta que la reina de mí se levanta y con su poder le lanza a dice el 10 volándolo en pedazos y hasta que gordon le pide a la reina de mí que lo ayudaran ya que scorpion era demasiado fuerte la reina de mí acepta hasta que va atrás de henry ya que hasta que con su super fuerza empuja a scorpion hacia la lava hasta que scorpion cae desde las pías y empieza a caer hacia la lava hasta que se mostró que scorpion comenzó a caer mientras éste gritaba de dolor mientras no quedó nada de scorpion ya que scorpion murió a la lava hasta que scorpion dejó de existir después de varios después de esto tomás estaba aliviado de que la reina de mí haya llegado a tiempo tomás le pregunta a la reina de mí sobre cómo su poder scorpion que llegó la reina de mí le dice que ella también supo de eso soy y también que lo conocía hasta que ésta con su magia empieza a revivir a todos y hasta que ésta se retira mientras caían los rayos tomás y los demás se quedan aliviados hasta que todos regresan y ahí se termina este episodio y yo me quedé muy sorprendido al escuchar eso y ahora entendía de por qué que audrey no me quiso contar sobre el resto pero yo tenía muchas ganas de volver a ver este episodio así que lo dejé en mi habitación y me fui a dormir pasaron dentro de dos semanas y era la hora de hacer la temporada 20 21 de tomás y sus amigos cual al terminar la audi nos agradece a todos de que hicimos la temporada 20 de tomás y sus amigos y todos estamos agradecidos y audrey me dijo que si ya me deshice de ese disco yo le di yo fingiendo le dije que sí audrey me dice que bueno y éste se retira por eso les diré todo en esto para que alguien supiera de la existencia de ese disco si les gustó el vídeo no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago y recuerden que una creepypasta no es no es real sino una historia falsa así que sin más nos vemos hasta el próximo creepypasta